Y ya lo sabe, cada martes le presentamos una historia AM. Y esta está como muy polémica. Anaís, ¿cómo estás? Rara. Bienvenida como siempre. Gracias, igualmente. Buen día. Buenos días allá en casa. Y es que precisamente sí, la historia de hoy es un poco confusa, porque precisamente nos habló Lisette para pedir que retiráramos o que le ayudáramos a facilitar esta cosa, de retirar dos postes que estaban dentro de su casa. ¿Dos postes de luz? ¿Dos postes? Sí, dos postes de luz. En lo que se podría denominar la cochera. En lo que podría ser el barandal, el jardín de la casa. Pero pues mejor vemos la historia y después la comentamos, que de verdad sí está bastante confusa. En nuestra historia AM te presentamos a Lisette, quien denuncia un poste de luz que está dentro de su casa y no en la banqueta, como todos los demás. Cuando mis abuelos compraron esta casa, ya había un póster aquí y unos vecinos de aquí lo reportaron de que estaba en mal estado, de que estaba en peligro de caerse. Fue entonces cuando acudió la Comisión Federal de Electricidad a instalar uno nuevo, pero sin autorización de Lisette. La Comisión de Electricidad trajo otro poste y no se llevaron el que estaba mal. De hecho, cuando nosotros llegamos a la casa, nos encontramos toda la tierra y el cáncel abierto y todo. Esta es la casa de Lisette. Aquí se puede ver claramente los postes de los que ella nos habla. Este es el viejo y a tan solo unos centímetros de él está instalado el nuevo. Como pueden darse cuenta, están dentro de una propiedad. Pues hasta ahorita no se ha caído, pero igual no queremos esperar a que pase alguna desgracia. Desde hace tiempo, Lisette ha querido hacerle mejoras a su casa. Sin embargo, no puede hacerlo. Lo que pasa es que queremos también pavimentar aquí la parte del jardín y no podemos porque esto también es parte de lo del póster y nos obstruye aquí y no podemos ni poner un techo. Eso es lo que por eso pedimos de que nos lo quiten para poder hacerle mejoras aquí a la casa. Por eso hace un llamado a la autoridad correspondiente. Ante esta situación acudimos a la Comisión Federal de Electricidad a buscar una respuesta y esto fue lo que nos contestaron. Sí, estuvimos allí en el sitio el fin de semana pasado y vimos que en realidad sí existen dos postes fuera del domicilio que ustedes nos señalaron. La red eléctrica inicial ahí se hizo hace unos 40 años. Lo que vamos a nosotros, si es posible con un camión con la pluma más grande, la reja que tenemos, lo haremos desde la esquina. Y si no, tendremos que hacerle forma manual y tendremos que quebrar los dos postes y sacarlos por tramos en pedazos. Entonces, a la altura de estos postes se va a colocar en la zona peatonal un poste. Puede ser de concreto o puede ser uno de madera como el que se ve aquí. Vin Anaís Ávila, Azteca Noticias. Pues bueno, ahí está la historia M del día de hoy, bastante confusa. Y es que al parecer, primero estaba un poste instalado hace 40 años que su abuela, la abuela de Lisette, compró esta casa. Que era de madera, ¿verdad? Sí, era de madera. Hablaron hace dos años. ¿Y qué sigue, 40 años después? Ahí sigue, porque hablaron para que fueran y lo cambiaran, ya que temían que con el temporal fuera a caer o algo así. Y fueron los de la Comisión Federal de Electricidad, pero pues no se llevaron el viejo. Eso también es lo raro. Es que ellos pidieron que se los cambiaran, no que se llevaran el poste. Por eso, cambiarlo es, quito uno y pongo el otro. No póngame un cuate ahí, por Dios. Pues imagínate nada más. Sí, claro. Y aparte, es lo que decía Lisette, que ella ha querido construir, hacerle mejoras a su casa y no puede, puesto que los cables obstruyen su entrada. Y, por ejemplo, tampoco puede ni tumbarlo, ni destruirlo, ni afectarlo, porque se lo cobran, ¿eh? Sí, claro. ¿Ah, sí? Sí, se lo cobran. Siendo propiedad justamente de la paraestatal, se lo andan cobrando en una de esas. Pero bueno, lo bueno es que las autoridades correspondientes ya van a hacer su parte y a más tardar en dos semanas, los postes ya van a estar retirados de esta propiedad. Ojalá que sí sea. Estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente. Gracias. Anaís, como siempre, un gusto verte. Igualmente, Jorge. Nos vemos la próxima semana. Gracias, que tengan bonito día. Igualmente. Y también bonito día allá en casa, ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias.